Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Hoy voy a estar tirando las cartas por la UEFA Champions League 2022-2023 Partido de vuelta por la semifinal Inter vs Mila Van a estar jugando este partido mañana martes 16 de mayo Recuerden que una predicción no es 100% efectiva Y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de como llegan los equipos Después depende también si el equipo aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, vamos a ver este partido, esta predicción, el Inter vs Mila ¿Quién va a pasar a la final de la Champions? Vamos a ver que me dicen las cartas Bien, vamos con el equipo local, vamos con el Inter, vamos a ver si el primer tiempo del Inter, en esta semifinal Vamos a sacar 3 cartas para ver que dicen las cartas del Inter Bien, le salen 2 cartas negativas al Inter, por lo que estoy viendo el Rey de Copas y el 10 de Bastos Son 2 cartas negativas, después le sale el Caballero de Bastos que es una carta positiva El Rey de Copas me está hablando de un equipo, un sueño que no se hace realidad Eso es lo que me está diciendo para el Inter, es el Rey de Copas, una carta negativa Y el 10 de Bastos que me está hablando de confusión Puede ser que haya algunos jugadores confusos, puede ser que haya algunos jugadores distraídos en este partido del Inter Que cometan algunos errores y favorezcan al Milan Eso es lo que estoy viendo, algunos jugadores desconcentrados del partido del Inter Y que pueden ser que cometan algún error en el partido Después le sale el Caballero de Bastos, que a pesar de todo, quizás no esté jugando su mejor partido En los primeros minutos de ese primer tiempo El Caballero de Bastos me está hablando de un equipo que va a ir con todo Un equipo que va a ir con todo a tratar de ganar en su cancha con su gente Tratar de ganar este partido y pasar obviamente a la final Eso es lo que estoy viendo del lado del Inter 2 cartas negativas, una positiva para el Inter Quizás no empiece jugando bien, vamos a ver si esto lo puede aprovechar el Milan Ya que el Milan está perdiendo 2 a 0 en ese partido de ida Así que se va a jugar la vuelta Y por lo que estoy viendo el Inter quizás no esté jugando de la mejor manera en esos primeros minutos Vamos a sacar el segundo tiempo del Inter Bien, en el segundo tiempo le salen muchas copas Le salen 3 copas al Inter Va a jugar un partido muy emocional el Inter en el segundo tiempo El las de copas es una carta muy positiva El las de copas me está hablando de Yo creo que en el segundo tiempo va a ser clave para el Inter Creo que va a estar jugando mucho mejor en el segundo tiempo Y va a ser clave ese segundo tiempo para el Inter El las de copas me está hablando de un Inter que se va a sentir cómodo jugando en su cancha con su gente Y le va a jugar muy a favor de estar en su cancha Sobre todo en el segundo tiempo que claramente va a haber una mejora del lado del Inter Después el 5 de copas es una carta que me está hablando de celebración Va a haber un momento donde va a celebrar algo Ojo porque puede tener algún gol en ese segundo tiempo Ya que es el mejor momento donde lo veo al Inter Jugando mejor en ese segundo tiempo Y el 8 de copas que me puede estar hablando de alguna polémica Ojo con esta carta puede ser que haya alguna polémica Haya algún llamado del VAR O cobre algo a favor para el Inter O quizás algo a favor para el Milan Pero en si va a haber quizás alguna polémica Con el VAR o con el arbitraje Para el segundo tiempo me está saliendo como que lo van a favorecer al Inter El arbitraje o el VAR Ahora vamos a ver si esto es algo polémico o no Por lo que estoy viendo puede haber alguna polémica En ese segundo tiempo Bien vamos con el primer tiempo del Milan Vamos con el primer tiempo del Milan Pero antes de sacar las cartas del Milan Si te está gustando el video dale me gusta Suscribite y activa la campanita Para que yo te avise cuando es un nuevo video Bien vamos con las cartas del Milan Bien al Milan le sale una carta negativa Una carta negativa en ese primer tiempo Le sale el 8 de bastos Le sale el 8 de oros Y le sale el 8 de bastos Bien el 8 de oros es la carta negativa que le sale al Milan Pero yo lo veo en los primeros minutos jugando muy bien al Milan Le sale el 8 de bastos Que es una carta que me está hablando De un equipo que va a jugar muy bien en esos primeros minutos Eso es lo que estoy viendo Un equipo muy fuerte Un equipo decidido Tratar de ganar este partido Y claramente no va a ser el mismo que el partido de ida Sino que lo veo jugando un poco mejor Incluso al Milan Que el Inter En esos primeros minutos Después le sale el 8 de oros Va a haber un momento donde no va a estar jugando bien Va a haber un momento donde no va a estar conforme Quizás desaproveche alguna oportunidad clara de gol el Milan Así que ojo con esto Veo que quizás algunos jugadores desaprovechan alguna situación de gol Del lado del Milan Y el 8 de bastos Que me está hablando Un equipo muy fuerte Muy firme Muy fuerte defensivamente Un equipo que va a jugar al contraataque Va a haber un momento donde se va a defender el Milan Pero después va a jugar al contraataque Eso es lo que estoy viendo Y de ahí puede ser que venga quizás algún gol del Milan Eso es lo que estoy viendo Jugando al contraataque El Milan Sobre todo en el final Veo un equipo totalmente decidido En ese primer tiempo En los primeros minutos Jugando mejor que el Inter Vamos a ver si eso lo puedo aprovechar o no Bien Vamos con el segundo tiempo del Milan Bien En el segundo tiempo del Milan Le sale el rey de bastos Le sale el 9 de oros Y le sale el 5 de oros ¿No? Celebración Le sale en el final El 9 de bastos Me habla de disfrutar de todo el trabajo Que ha hecho el Milan En este partido En este segundo tiempo Va a disfrutar en algún momento De ese segundo tiempo Todo el trabajo que ha hecho El 5 de oros Me habla de celebración Para el Milan Y el rey de bastos Me está hablando de Bueno Del técnico ¿No? Quizás O de algún jugador Con mucha experiencia Con mucha jerarquía En el Milan Que va a ser fundamental ¿No? Para ganar este partido Por lo que estoy viendo A ver Lo que estoy viendo acá Es que el segundo tiempo Va a estar muy parejo Y el Inter Va a estar jugando mejor Y quizás El Milan también Va a ser un partido Muy parejo En ese segundo tiempo ¿No? Eso es lo que estoy viendo Del lado del Inter Y del lado del Milan Vamos a sacar Dos cartas más Para el Inter Y dos cartas más Para el Milan Bien Vamos con dos cartas más Para el Inter Y dos cartas más Para el Milan Bien A ver El Inter El Inter Le sale las espadas Va a haber un momento Donde va a encontrar Va a haber un corte ¿No? Un corte Un cambio En el partido Quizás uno de los De los dos equipos Se ponga en ventaja Quizás sea el Inter Quizás sea el Milan Ya que va a estar jugando Mejor que el Inter En ese primer tiempo Así que ojo Quizás el Milan Pueda convertir algún gol Y descontar ¿No? Descontar en ese primer tiempo Esos dos goles Que le lleva el Inter ¿No? Eso es lo que estoy viendo El Milan va a tener Esa oportunidad De convertir un gol Y Y Y descontar ¿No? Descontar La cantidad De los dos Esos dos goles Que le metió Que le convirtió El Inter En ese partido Después le sale El 7 de Bastos Que me habla Que a lo primero Claramente le costó Le costó mucho En ese primer tiempo Pero en el segundo Va a ser clave En el segundo Va a poder encontrar Quizás un gol Vamos a ver Si el Inter Lo puede aprovechar Pero el Inter La gran chance De convertir un gol Si es que hay un gol En ese partido Si es que hay goles El Inter va a ser En el segundo tiempo La gran chance De que el Inter Convierta otro gol Sería el tercero Sería en el segundo En el segundo tiempo Porque va a estar jugando mejor Y justamente Me sale celebración Con este 5 de oros Alegría Celebración Para el Inter Y puede ser Y puede ser que Convierta un gol En ese segundo tiempo Bien Después le sale El 9 de Copas Al Milan El 9 de Copas Me habla de emoción Felicidad y orgullo Puede ser que el Milan Claramente El Milan va a estar jugando Mejor en ese primer tiempo Y puede ser que tenga Algún gol Y pueda descontar Este partido ¿No? Pueda descontar Bien Y después le sale El 9 de Bastos Que me está hablando Un equipo firme Un equipo fuerte Un equipo Claramente Obligado a atacar Porque está perdiendo Eso es lo que me está saliendo ¿No? Para el lado del Milan Por lo que estoy viendo Este partido Tranquilamente Lo puede ganar El Milan ¿No? Por lo que estoy viendo Ahora Ahora Claramente El Inter está ganando ¿No? El Inter Tiene dos goles de ventaja El Inter Tiene dos goles de ventaja Así que Por lo que estoy viendo No le salen muy malas No le salen malas cartas Al Inter En el segundo tiempo ¿No? Yo para mí El Inter va a jugar la final Para mí El Inter va a jugar la final Ahora El Milan Va a tener esa chance De poder ganar este partido Creo ¿No? Quizás sea uno a cero Quizás sea Quizás sea Dos a uno Pero claramente La ventaja Que sacó El Inter En ese partido de ida Le va a ser clave Para pasar a esta final Y yo creo que el Inter Si bien no va a jugar muy bien Este partido Yo creo que el Inter Va a pasar a la final ¿No? Claramente Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima predicción Muchas gracias Chau chau Gracias Gracias Chau Gracias Chau Gracias Chau Gracias Chau